En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el CTI y el Ejército Nacional fue capturado un hombre de 30 años en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. El detenido, conocido como el Beneco, es señalado por las autoridades de pertenecer al grupo común organizado Campo 13, quien fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado. Según información proporcionada por las autoridades, el capturado está vinculado al hurto de elementos de Ecopetrol. Este sujeto que pertenece al GDCO Campo 13 se dedicaba a realizar hurto de activos pertenecientes a Ecopetrol. En este aspecto también debo informar que es requerido por autoridad competente por concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. De esta manera seguimos protegiendo nuestros activos estratégicos y solicitamos una vez más a la comunidad que sigan aportando esa información tan importante que nos permite llegar a resultados como estos, capturas de actores criminales que sin lugar a dudas permiten minimizar día a día estos riesgos en materia de seguridad. Tras su captura, el Beneco fue puesto a disposición de las autoridades competentes y un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en un centro penitenciario y carcelario.